Es un gusano selvatico hasta que me dio cosas raras Hola como estan mis amores yo soy Katherine Boyz y el dia de hoy me encuentro junto a Gise Karoli Oigan el cabello de Gise cada vez se ve como mas mas naranjado no creen ustedes Yo creo que es el sol azteco sol azteca porque azteca no se pero es azteca es que de salida es azteca ah bueno disculpenme disculpen sol azteco gente yo me encuentro ya aquí en la feria de las culturas indígenas y estoy muy contenta porque me he encontrado con un lugar lleno de comida para probar pero lo mas interesante es que es un lugar donde hay comida de todas las regiones eso quiere decir que es muy probable que no tengan que viajar tan lejos para probar algo típico de algún lugar de alguna región o de algún estado aquí en México así que aquí empezamos este video va a estar bastante nutrido interesante y curioso a la vez porque obviamente nosotros conocemos muchísimo la comida de aquí de la CDMX pero nos falta muchísimo por explorar de todo el país así que ahora sí ahora sí ahora sí aquí empezamos no sé cómo sé ir pero no sé regresar pero no sé regresar muy difícil así mira te vas a caer te vas a caer te vas a caer te vas a caer ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Nos somos! ¡Mi Teja! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! A ver Aida ¡Pero! 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 Bueno gente ya estamos acá adentro en todo lo que es la feria la verdad bueno encontramos a una amiga Aida ya tenemos a alguien que sabe mucho de esto entonces con ella vamos a aprender un poco oiga fue un poco difícil entrar porque había varias personas allí personas pidándonos algunas fotos esto fue muy divertido ¡Qué bonito! porque bailamos yo soy muy mala bailando Gise es la mejor pero ella se lindió no 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 que sepa que me cayó o sea me quedó muy mal el paso qué pena ay oye yo creo que yo sí saqué el paso al final sí más o menos ya estamos acá adentro es impresionante está enorme y llenísimo pero vamos a ir primeramente al puesto de nuestra amiga vamos a ver qué tienen por allá que podemos probar qué comida vamos a descubrir entonces no se lo pierdan porque esto va a estar demasiado bueno Aida cuéntame de dónde son las tlayudas las tlayudas son de Oaxaca vamos a empezar con alimentos con comida de Oaxaca de Oaxaca los antepasados se alimentaban con las tlayudas o cómo desde cuándo comen tlayudas en Oaxaca pues desde tiempo atrás ahora sí que las tlayudas están hechas a mano aquí ya nada más lo que se inventó es echarle lo que es el frijol lo que lleva lo que es el tazajo la asesina enchilada el chorizo y si lo quieres combinado o sea ya te lleva la cola, el aguacate, el tomate y ahora sí que varía depende de lo que a ti te guste vamos a probar una tlayuda no a mi gusto sino al gusto de Aida estas son las famosísimas tlayudas tenemos lo que son grandes y lo que son chicas hay blancas y hay azules azules, yo no sé qué es pero azules la más extraña para nosotros sería la azule entonces vamos a probar esa ¿cómo hacen para que llegue a ese color? este es el maíz azul ah, ok, perdón gente lo que pasa es que en nuestro país no existe un maíz azul hola bebé ¿me crees que ustedes todavía estuvieron chino? ¿sí? ¡no quiero! ¡no quiero! se va a quedar bien bonito ¿verdad? se lleva el ajol, el quesillo, los frijoles, el aguacate, el tomate y ahora sí, ya nada más le faltaría picar pica para la que menos pica, la verde yo siempre pido la que más pica ¿cómo que le creo a alguien cuando me dice que no pica? porque pica siempre pica siempre vamos a probar pues el pucco queso dale 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 coñame mmm mmm Lo crujiente de la tortilla de maíz Más el quesito Y lo saladito de la cecina Hace una combinación espectacular al paladar De verdad Que fue recomendado Me encantó Oh Dios mío No quiero botar mi comida Me encantó muchísimo Y tienen que probarlo Buen provecho Ay que me está pegando Disculpa ¿Será que nos podemos tomar una foto? Sí claro En algún momento terminaré mi intro El video lo vamos a subir mañana Entonces ahí se van a ver Ahí nos vamos a ver Saluden Saluden Hola Algo que me gustaba muchísimo Es que la gente se ve sumamente amable y cariñosa Es una de las cosas que nosotras más apreciamos Porque esto lo hacemos por ustedes y para ustedes Entonces es super cool saber que están viendo todos los videos Eso es genial Vamos a ir a un nuevo puesto para ver que podemos encontrar Son verdaderos, auténticos, alegres Ya me encargo yo de desarrollar toda la creatividad Bueno esta es una artista muy representativa de la cultura mexicana Y es Frida Kahlo Ah Frida Frida Calavera No hay molde, todo es modelado Exacto Entonces son piezas únicas Respecto a este arte que son los alebrijes El inventor fue mi abuelo Y yo soy el nieto allí Pues absorbi algo de lo que él me transmitió Oigan un dato que nos acaba de dar acá el artista que acabamos de entrevistar Es que Diego Rivera El esposo de Frida Kahlo Compraba las obras de su abuelo Y dice que tiene una firma en donde dice Pedro ¿Quién mejor que Pedro? ¿Para qué dice? Para pintar un alebrije ¡Eso! Entonces es que genial poder toparnos con personas con tanto talento Como este artista que acabamos de conocer Agua de cacao Cacao, maíz y caninas Y un poco de avena Esta es el estrés, el cansancio es antidepresivo Te da mucha energía ¿De qué región de México? Viene de la receta de Tabasso Y voy a probar el agua de cacao directamente desde la región de Tabasso Yo la verdad nunca la había escuchado Ni siquiera, ni aquí en la Ciudad de México Ni en ningún otro lugar Así que bueno, vamos a probarla a ver qué tal ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Mmm! ¡Qué delicia! Me sabe como a Chococuic No sé ¡Mmm! ¡Como a Nesquic! Eso que tú tomas, eso que te dejan de tomar cuando estás niñito Todo súper natural, delicioso Y hecho por gente de aquí de México No sé No sé Este no pal que me hanado Lo elaboramos con Con puro miel de abeja Y con piloncillo de Tipos de canelas Pero le llaman piloncillo Gente, estoy aquí en un puesto donde venden un nopal que la verdad me ha dejado súper sorprendida. Yo sé que aquí en México el nopal tiene un montón de funciones, pero ahora acá vamos a encontrar un nopal cristalizado que viene directamente de la región de Oaxaca, pero lo hacen obviamente aquí manos artesanas, antes de Xochimilco. Xochimilco, entonces está bien, pues voy a probarlo a ver qué tal he probado el nopal así, tipo vegetal y listo, pero vamos a probarlo de manera dulce. Y con el nopal, toma acá. Eh, mi nopal, mi nopal, mi nopal, nopal cristalizado. Dice, oye, pero ella nunca espera la publicación. Yo hice, delicioso gente, deli, deli, otro pedazo, quiero otro pedazo. Está demasiado delicioso, nopal cristalizado, el sabor dulcecito, yo pensé que iba a saber así como cuando pruebas el nopal en ensalada, pero la verdad está delicioso, no sé, me encanta el nopal en versión dulce, la verdad, me fascina ver la creatividad del mexicano con esto, que es nopal. Acá voy a encontrar acá a mi amigo, que me va a dar de probar, que vamos a probar, a ver. El mole de manzana. La primera vez que lo voy a probar. Tabasco, gente, tabasco, mole de manzana. Bueno. Tiene un sabor diferente, un poquito fuerte, creo que toca acostumbrarse un poco. No es tan fácil, pero le siento como que muchísima canela también. ¿Tiene canela? Lleva canela, dice. No sé, yo siento como un saborcito de canela, plátano y ese tipo de cosas. Toca acostumbrarse, toca acostumbrarse, pero está bueno para pasar a probar y experimentar. Gente, y seguimos por acá explorando un poco para ver qué otras cositas podemos seguir probando acá en la Feria de los Pueblos Originarios. La verdad es que todo lo que hemos probado hasta ahora nos ha gustado bastante. Lo único es que el mole sí para mí tiene un sabor un poco diferente y debo acostumbrarme. Entonces, no se vea. A mí me gustó bastante, la verdad. Bien extraño, pero... Pero hay que acostumbrarse. Mentira, yo me tengo acostumbrada y dice, no, está cool con eso. Gente, yo le pregunté a Gise, esto que está aquí, ¿qué será? Y ella me responde a mí que eso es aceituna. ¿Ustedes pueden creer? Bueno, comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios, ¿qué es esa cosa que está allí? Estoy contenta. Me van a dar de probar una fruta que nosotros conocemos en Panamá como Nanza y aquí se le llama Nánchez. O sea, ¿qué lleva esta fruta? ¿Qué lleva? ¿Qué tiene? Esto está procesado con alcohol y aguardiente de mezcal. Oigan, esto tiene licor. Vamos a probar a ver qué tal. Yo nunca he visto el Nánchez en esta presentación aquí llamada Nánchez y pues con licor alrededor. Este color amarillo también es natural. Amarillo. Gente, definitivamente que tiene que pasar a probar el Nánchez en este puesto. También es de la región de Oaxaca. De verdad, o sea, delicioso. A mí me gustan las cosas dulces, no tan dulces, pero delicioso. O sea, recomendado. Vamos a tomar una foto. Para la foto. ¿De dónde son ustedes? De aquí de México. ¡Eh, genial! ¿Cómo te llamas? Esteban. Esteban, vamos con la foto pues. Y ahora nuestros amigos nos van a hablar de probar chocolate artesanal también de Oaxaca. Hecho completamente a mano por toda la gente maravillosa y hermosa de Oaxaca. Entonces vamos a probar a ver qué tal este cacao ha sido delicioso. A ver, tengo un pedazo. Gente. Se siente el mismo cacao así, natural, arenosito. Y tiene como que el sabor bastante profundo, marcado. La verdad me encantó muchísimo. Voy por un pedazo más. Este es camote. Camote. Quiero presentarles aquí esto. Esta es la mermelada de camote, gente. Nunca la he probado, la verdad. Entonces, no sé, qué emoción. Mira la textura, no sé si la pueden notar desde aquí. Está delicioso. ¿Puedo dejar una fotoconeta? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Reina. Manda saludos. ¡Eso! Están comiendo todo. Aguas, ¿eh? Aguas. Genial. Aquí viene la reina. Es que queremos ir a Panamá. ¡Oh! Ahí estamos. Gracias. Me acabo de encontrar gente que conoce Panamá. Albro, saludos a todos. Oye, qué cool de verdad encontrar gente que ha visitado tu país. ¿Ese es el mall favorito de quién? Tuyo. No, no. Ah, pues aquí somos de México, de aquí. De la ciudad. De la ciudad. ¿Han probado ya algunas cosas? Sí, pues ya hemos probado de todo. ¿Qué les ha gustado? México quiere probar de todo. México de todo. Todo rico. Pues venimos vendiendo insectos comestibles. Ahorita ya no hay mucho, pero vendemos toda esa variedad de insectos comestibles. Genial. Me voy a animar a probar el gusanito porque dice mi amiga que sabe a qué. Como a papas, no a pinturas. ¿A pinturas? Ok. ¿Sabe a papas? Ay, hasta que me dio cosas raras. Dios mío, es un gusano selvático, Gise. ¿Quieres que te ve eso? Pruébalo. Es un gusano, está rico. Ay, Dios mío, pruébalo, pruébalo. Pero entonces póngalo ahí, pues puedes. No, me da igual, ya me lo voy a probar. Tres, dos, uno. Es diferente al otro. Al en el año normal, en 10 minutos será así, o menos será la de 10 minutos. Te voy a explicar. Es gusano y cuando piensas que es gusano es sumamente difícil de comerte eso. Pero una vez ya lo tienes en el paladar, en la boca, piensas que vas a ver una cosa muy extraña y en realidad sabe como marisco, algo así más o menos. No sé, pero me gustó el gusano, estaba cool el reto, así que los invito también a ustedes a probar gusano. Cucaracha. 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 Miren, eso se lo voy a dejar para otro video. No. Miren, eso se lo voy a dejar para otro video. ¿De dónde son? De Toluca. ¡Ay, mi gente de Toluca! Esto es michelada. ¿Cómo se llama esto? No sé. Tapache. Tapache. Tepache. Tepache de piña. Tepache de piña. Galicional de México. Tepache de piña. Está delicioso, de verdad, súper refrescante y está frío, como me encantan a mí. Me encantan las bebidas frías, muy frías. ¡Muy frías! ¿También lo puedo ver? ¿Cómo asustan? Gente, acabamos de parar acá en un puestito. Los amigos de Xochimilco tienen rompope, delicioso. Entonces vamos a probar a ver qué tal. Directamente desde Xochimilco, rompope. ¡Qué vaina tan deliciosa! ¡Espectacular! ¡Espectacular! El rompope de Xochimilco on top. Bueno, mis amores hermosos, desde aquí, de la feria de los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Una feria cultural que la verdad me ha encantado muchísimo porque he venido a este lugar. Y he conocido un montón de cosas que, por supuesto, no les pude enseñar todo porque la verdad se nos hace cortos. Este es un lugar que, la verdad, invito a todo el mundo a venir porque vale la pena venir a conocer un poco más de este México lindo y querido que apreciamos muchísimo. Ahora sí, hasta aquí el videoblog del día de hoy. Por favor, comenten si quieren que regresemos mañana a seguir probando comida de otras regiones que no hemos probado hoy. Yo creo que este video me ha gustado muchísimo. Me ha gustado todo lo que he probado, conocer un poquito más de México. Y sobre todo, verdaderamente descubrir el verdadero tesoro de México, que es su gente. Así que, gente, si les gustó este video, por favor, denle me gusta. Compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Y denle click a la campanita porque esa es la única manera en que YouTube les va a avisar si subió un nuevo video. Recuerden que estoy subiendo video todos los días a este canal. No te pierdas el de ayer, pero tampoco te pierdas el de mañana. Comparte este video con tus amigos y recuerda que si quieres formar parte de mi club privado, puedes inscribirte completamente gratis. Aquí abajo en la cajilla de información les dejo un enlace en donde si ustedes se inscriben van a recibir contenido premium, contenido exclusivo que no publico en ninguna de mis redes sociales. Los amo demasiado y ahora sí ya hablen muchísimo. Bye, bye.